Hola, soy Benito. ¡Eres un nerrazo! ¡Qué niña tan más bonita! Ya sé quién va a ser mi novia. Vamos a seguir jugando, no pases. Sí, el gusto es mío. Lo siento, Benito, pero mi hermana no te puede atender porque se siente mal. ¿Qué tiene, Linda? Le duele un poco la cabeza y no creas que es mala onda, pero no puedo seguir platicando contigo. Tengo que ver qué le pasa a mi compu. Está de un alento que no lo crees. Espera, yo sé algo de computadoras. ¿Tú sabes de eso? Sí, allá donde estudié me enseñaron algo de computación. ¿En serio? Pues pásale y porfa, échame una mano. ¿Qué? Aguántame aquí un momentito. La compu está en la recámara y tengo que avisarle a Linda que vas a entrar. Híjole, no quisiera molestar a tu hermana. Si Linda se siente mal, regresa otro día. No, urge más lo de mi compu. Espérame. ¿Qué te pasa? Escúchame bien, solo vine a avisarte que Benito va a entrar a revisar mi compu. ¿Estás loca? Te dije que le dijera... Ya sé lo que me pediste que le dijera. Algo tiene mi compu y necesito terminar mi trabajo semestral de ciencias. Benito dice que sabe de computación. Así que te amuelas por mentirosa. Está todo listo. Ya puedes subir a revisar mi compu. Pero Linda ya no se siente mal. No te preocupes por ella. Ya está mejor. Bueno, si es así, vamos. Pásale. Pásale. Hola, Linda. ¿Cómo estás? Bien. Aquí está mi compu. Ahora veamos qué tiene. A ver, revisemos tu sistema operativo. Mira, aquí está el problema. Es muy grave. Agarraste un virus. ¿Estuviste utilizando tu correo? Sí. Pues alguien te mandó un correo con un virus y se está comiendo toda la información. Por eso es total lenta. No inventes. En mi compu están todos mis trabajos finales. Creo que la puedo arreglar. Tengo que ir a mi casa por la vacuna. Hay que escanear todos los archivos para encontrar el virus y ponerla en cuarentena. Ahora regreso. Te acompaño a la puerta. Ay, ¿qué tal te la pasaste ayer? Bien. Hola. Hola. Estaba andásico el día, ¿no? Hola. Hola. A ti te estaba buscando. ¿A mí? ¿Para qué? Ya supe que estás molestando a mi chava. Y voy a dejarte esa cara. Más sea todavía. ¿Qué tal? Te voy a ir muy mal por meterte con mi novia. Por favor, suéltame. Yo soy un chavo de paz. No solo no te voy a soltar, sino que te voy a dar una paliza. En buena onda vamos a pararla aquí. No me quisiste dejar en paz y tuve que golpearte. Con usted que te lo advertí. No me gusta pelear, pero tampoco soy de los que se dejan. No va a ser fácil que abuses de mí. Maldito Ner, me sacaste sangre de la nariz. Ay, no manches, que no es muy bueno para los trancados. Ner te puso en tu lugar. Jaque, mate. Ni modo, me ganaste a la buena. El campeón escolar de ajedrez es Benito López Hernández. Muy padre. Yo te ayudo. Gracias. ¿Y para qué no te vuelven a caer? Mejor te los llevo. Él es el linda y la que le sigue. Si fueras más grande, serías mi novio. Gracias. Pero a mí no me importa ser menor que tú, ¿eh? Ay, ya sé. Lo que sea de cada quien, Benito es un chavo que tiene un chorro de cualidades. Es buenísimo para los trancados. Excelente estudiante. Campeón de tetismo y ajedrez. Y por si fuera poco, un caballero como los de antes. Sí, pero es feo. Pues yo hasta comienzo a verlo guapo. Ay, cállate. ¿Qué tita eres? ¿Estás muy ocupada, Ceci? Más o menos. ¿Por? Es que quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Alguna vez has andado con un feo? Esta no me lo pierdo por nada. ¿Y tu tarea? X. Mejor dime si vas a andar con Benito. ¿Con quién? Ay, con Benito. Ay, ¿cómo serás de mala? Claro que no. ¿Cómo se te ocurre eso? Pues es el único chavo disquefeo que te pretende, ¿no? No me refería a él. Nada que ver. Pues qué lástima, porque ese niño es divino. Ya sé que estás en la edad de que te dejas llevar por la apariencia, pero eso no lo es todo, hermanita. Por eso ando con el guaperrimo de Gerardo. Ya después te darás cuenta que los chavos como Gerardo son vacíos y no te dejan nada bueno. En cambio, a los feos, ni los tienes que celar porque ninguna chava te los quiere bajar. Además, los feos son bien caballerosos, divinos. Te tratan como una reina. Órale, anda con Benito. ¿Te has vuelto loca? Acepta andar con el feo. ¡Ya cállate! ¡Arriba los feos! ¡Arriba Benito! ¡Ya cállate! ¡Y que te gusta! ¡Que no me gusta! ¡Hola! ¿Yo? Sí, esa tía a quien saludé. No hay nadie más. Hola. Este, ¿ya te vas a la escuela? Sí. ¿Nos vamos? ¿Juntas? Sí, claro. ¿Te llevo tu mochila? ¡Ay, qué lindo! Gracias, Benny. Oh, no. No te vayas a molestar. Ya sé que soy feo y que según tú hasta mi nombre es horrible, pero por favor no me llames Benny. Es demasiado gringo y a mí la verdad me gusta llamarme Benito. Sí, claro. Perdón, Benito. ¡Ay, vienen! ¡Qué buena onda que tu papá ya tenga un buen trabajo! Sí, todos estamos muy contentos con la noticia. No se muevan o les puede ir muy mal. No, no nos hagan nada, por favor. Eso depende de cómo se porten. Corre, linda, regresa a tu casa. ¿Qué te pasó? Ah, sí, ya te cargó el payaso. Vamos, vamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Llámela a la policía! ¡Un niño está herido! ¡Auxilio! Estás bien, de verdad, ¿es consciente? Déjame ver. Hola. Hola, linda. ¿Cómo estás, Benito? Bien, gracias. Los dejo para avisar, Alberto, que está todo bien, Permiso. Eres mi héroe, gracias por defenderme. Tuve mucho miedo de que algo te hubiera pasado. ¿Cómo? ¿Tanto te importó? Mucho, mucho más de lo que yo pensé. Bueno, si tú quisieras, pues, tú y yo, este, podríamos andar. linda, cuando recién llegué, hubiera dado todo por andar contigo, pero la verdad es que a ti no te gustan los feos. Pero tú tienes otras cualidades. Ya aprendí que lo que importa es lo que una persona tiene por dentro. Eso sí, pero eso no es suficiente. Para andar con alguien, le tienes que gustar a la otra persona. Y a ti no te gustó nada. Sea honesta, no te gustó. Pero con el tiempo me puedes gustar. Lo mejor será que sigamos siendo amigos como hasta ahora. Me encantas, eres linda como tu nombre, pero si no te gustó, no la vamos a ser. Mejor seamos amigos. Sí, Benito, pero muy amigos, ¿sí? Sí, muy, muy amigos. Hola. Hola. Eres nueva en la escuela, ¿verdad? Sí, hoy es mi primer día de clases. Bienvenida. Me llamo Benito y estoy para servirte. Gracias, qué linda. Oye, ¿te gustan los feos? ¿Qué? Que si te gustan los feos. Bueno, no sé, yo creo que si son buenas personas me daría igual que un chavo fuera feo. Uy, empezamos requete bien. Los feos somos bien pintorescos. Qué linda. Claro que sí. Arriba los feos. Arriba los feos. Arriba. Baila. Arriba los feos. Fuertes. Arriba los feos. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe de la후. Vi amor. La Rosa de Guadalupe inipe europa.mx Esa es laмерidad. Esa es la média